¿Cómo está usted? Sí, pues ahí ya sabes. No, pues la clase, pues, hombre. Se ve, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. ¡Eh, mira! Es Kety. Ahí está. ¡Hey, Kety! ¿Cómo estás? Oye, ¿quién es él? No sé, ¿un papá o...? No sé quién es, ¿un qué es? No se parece muy... ¿No se parezco? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Sí, ¿cómo estás? Oye, ¿él quién es? Es mi papá. ¿Tu papá? Sí. No se parecen para nada. No. No, ¿verdad? Es el mío. Yo no creo. ¿Cómo que no? ¿Es mi papá? ¿Seguro que me has notado algo o...? Estoy segura. ¿Cómo que no? Él, él me cree... Pues mira, no se parece para nada. Bueno, pues, yo los veo. Ok. Bye. Papá, te necesito preguntar algo, pero seriamente. Por supuesto. No sé cómo explicarle, pero... Tengo muchos amigos, muchos compañeros, que siempre me han dicho que no nos parecemos, que no eres mi papá, y necesito saber la verdad. Por favor, dime, ¿soy adoptado? Claro que no, eh. Por supuesto que eres mi hija. ¿Cómo explicas que te queremos tanto? No les hagas caso a esas tonterías. Nomás te envían esas mujeres. Y se fue de la mesa, con una sensación vacía, pero ¿cómo le pude explicar la verdad de su mamá, sin dañarla? No sé por qué me echaría mentiras. Me dijo que es mi papá y que soy su hija. Si me dice eso, pues, lo necesito creer. Mi papá tiene un trabajo bien. Me... está muy alegre, me quiere, y está bien afectuoso. No sé por qué otra vez me echará mentiras. Si él dice que es mi papá, en ese caso, es mi papá. Un sábado no me dejaron salir a la tarde porque, según dijeron... Tenemos visita. La visita era una mujer morena, bonita y bien vestida. Fueron rápidos, directamente, sin tardanzas, me tiraron la verdad a la cara. Elena, te quiero presentar a alguien. Su nombre es Elisa. Te quiero decir algo. No importa lo que pase aquí, siempre serás mi hija y siempre te voy a querer. Pero la verdad es que ella es tu mamá verdadera. Siéntete, por favor. No sabes cuánto tiempo has esperado este momento. Y no sé cómo explicártelo. Hija. No quiso ir más, y salió corriendo, a hundir su cara en sus manos. Le dejé una carta, explicándole las razones por qué no pude cuidarla, que no fue a prepósito y que siempre la ha querido. Hija, te manda cartas, Elisa. Carta de mi cuarto. Otra vez le repití mis razones. Le dije que toda mi vida ha esperado para el día que me abrazara y me llamara mamá. Papá. Sí. Márcale a Elisa y dile que venga para que le pare un discurso de ello. ¿Estás segura? Sí. Márcelos. 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 Márcelos.